Juan Machío, el concejal de Ciudadanos en Torremolinos, que admitió haber colocado a su cuñado en una empresa municipal para cubrir horas extras como electricista mediante un contrato temporal, ha presentado finalmente su dimisión al partido, aunque no entregará su acta. Machío pasará a ser edil no adscrito, pese a las recomendaciones recibidas por parte de la cúpula de Ciudadanos a nivel autonómico, para que abandonara la corporación municipal y cediese su acta a la número 5 de la formación naranja. La decisión de Machío deja a Ciudadanos con tres concejales en el ayuntamiento y no compromete el acuerdo de investidura alcanzado con el PSOE, al que también se sumaron Costa del Sol si puede e Izquierda Unida. El coordinador de Ciudadanos en Andalucía, Manuel Buzón, se puso en contacto con el ya exconcejal naranja para pedirle que entregase su acta, una posibilidad rechazada por Machío, que continuará como edil no adscrito y podrá conservar la dedicación exclusiva otorgada por el alcalde y aprobada en pleno, aunque por ley no puede recibir una retribución mayor ni ocupar un cargo más alto del que ostentaba en su partido de procedencia.